muy buenas gente estamos aquí ante los tres días de sugo fest los previos en los que nos van a regalar básicamente cuatro gemas el de tres días antes el de dos días antes el del día antes y el propio el del propio día como siempre cualquier equipo puede pasarse esto o sea los personajes tienen mil de vida o algo así una tortuga y nos regalan dos cotoncandis cada día y lo que vienen a enseñarnos básicamente es pues las habilidades de cada personaje así que vamos a ver empezamos con búfalo que nos dice que es un fighter y nos enseña su especial que está bastante guay sale por ahí volando y ahora nos explica que su especial cambia su orbe a azul y lo otro no me ha dado tiempo a leer porque le he dado sin querer y nos regalan el primer cotoncandy y luego baby five que es una sirvienta se llama baby five y nos enseña su especial que se transforma aquí en un cañón bueno gusta el guste a los shooters y si haces un perfecto pues guste a otro turno si haces todo perfecto no está mal baby five son personajes buenos los de este sugo fest va a ser un sugo fest golden o sea no hay platas no hay platas cosa que es muy muy decente y bueno ya está ya está así que nada sugo fest dos days quedan dos días para el sugo fest bueno supongo que lo estaréis viendo junto porque quiero hacer este vídeo todo junto y como dije ayer va a ser un golden sugo fest que es muy bueno porque no va a haber platas también hay que recordar que por ejemplo zorro versión 1 evolucionado es dorado hachi es dorado mister golden week es dorado hay muchos dorados malos que nos pueden salir pero ya reduciendo todos los platas y habiendo tan pocos entre comillas dorados malos es un me parece que es muy buena ocasión para tirar bastantes gemas porque también entre comillas aumenta el ratio de gods si sólo salen si han quitado un porcentaje de los personajes que salen nos cuenta monet que a ver nos va a enseñar su especial snow rabbits bueno nos lanza conejos de hielo su especial retrasa a los enemigos y buste a los el daño a los a los enemigos pues que estén retrasados o que sean retrasados jajaja y aquí estará vergo evidentemente que es un vice admirante de la marina y nos va a enseñar su especial con un palo de bambú demon bambú bueno causa daño int a un enemigo y cambia su slot a int y bustea su propio ataque así que no está mal como personaje los personajes son bastante decentillos no sé si lo he hecho ya pero son bastante decentillos los de este sugo fest así que nos vemos con el sugo fest one day vale pues aquí estamos como siempre cualquier equipo y vamos a ver supongo que en este el único que falta por salir es caesar clon que también es un personaje muy bueno y ahora veremos todo lo que hace y espero que me salgan personajes buenos creo que haré unas cuatro o cinco tiradas porque también saldrá el siguiente sugo fest será la otra parte de los piratas de do flamingo en lo que saldrá también do flamingo god así que puede ser muy buena oportunidad también lo que pasa es que ahí seguramente salgan platas no sea solo un golden sugo fest así que es muy bueno tirar en los dos pero yo diría que bueno es muy bueno tirar en los dos vamos a dejarlo ahí tirar la mitad de las gemas aquí la mitad de las gemas en el siguiente contando que también podremos conseguir gemas hasta el siguiente sugo fest así que bueno viene caesar vamos a ver qué hace es mi poder el poder de la ciencia nos hace su especial que es una nube aquí su especial en venena a los enemigos y bustea la nueva clase por dos turnos los driven ambition en la japonesa ambición o sea así que ya está así que el sugo fest today pues viene en nada y también veremos subir un vídeo con el sugo fest pues a ver qué tal me sale a ver si me sale un shengoku que le tengo ganas le tengo ganas sugo fest today y aquí está el último día hoy sugo fest así que con estas cuatro gemas que nos dan casi una tirada y siendo un sugo fest ps y no es ninguna locura pensar que nos podría tocar un god ps y como puede ser shengoku o cualquier otro personaje ps y decente en mi caso ya tengo a marco pero también podría ser algo que nos pudiese tocar y la verdad es que bueno a mí ya no me hace falta pero si me toca ese shengoku que es más o menos el que diría yo que más me gustaría tener por ahora ya que tengo a marco vale fallo no pasa nada revienta la tortuga eso sí estos cuatro días cuatro tortugas y ocho cotton candy así que de gratis vemos a estos dos que bueno ya nos han explicado sus especiales ahora estamos ya en el día de conseguirlos así que conseguimos un cotton candy más supongo el primer día fueron dos de ataque el segundo dos de vida creo el tercer día dos de rcv y ahora supongo que será uno de ataque y uno de vida sería lo lógico más o menos porque el rcv no creo que lo vean tan importante así que reventamos a este y aquí acabamos todas las etapas de la previa al sugo fest os deseo muchísima suerte a todos y que saquéis muchos bots y muchos personajes que no tengáis así que eso ha sido todo espero que os haya molado chavales y un saludo